Ángeles López Ruiz, corredora de Orientación San Roque, es una de las 65 jóvenes españolas seleccionados por la Federación Española de Orientación, junto con el Consejo Superior de Deportes, para realizar entrenamientos internacionales con los mejores corredores jóvenes durante el verano. Este año han sido 65 los jóvenes que asisten desde el 19 de julio a estos entrenamientos en Croacia y Eslovenia y que regresarán a España el 2 de agosto. Durante estos días han estado de entrenamientos en Novagorica. Hasta este miércoles han participado en una competición internacional en el Ocup, que se celebra entre el 25 y el 29 de julio en Lokve, en Eslomenia, siendo Ángeles la única representante de nuestra provincia. La corredora corre las pruebas en su categoría V16, en la que están inscritas 40 orientadoras. Actualmente ocupa la decimosegunda posición del ranking de la prueba. El día 25 la distancia a recorrer superaba los 3.100 metros, con un desnivel de 105 metros, clasificándose en el decimoprimer puesto. El día 26 la distancia a recorrer superaba los 3.500 metros, con un desnivel de 80 metros, clasificándose en el puesto decimosegundo. Por otra parte, este es el mapa menos técnico de la prueba, lo que beneficia a los corredores menos técnicos, y ella brilla por su técnica, no por su velocidad. Su recorrido superaba los 2.400 metros, con 80 metros de desnivel. Ha finalizado en decimoctava posición. El día 28 la distancia superaba los 3.100 metros, con 125 metros de desnivel. En esta cuarta etapa, Ángeles se ha clasificado en decimotercera posición. Actualmente ocupa la posición 11 del ranking de la prueba, habiendo ganado un puesto. Por otra parte, tras la finalización de la OCUP, se trasladarán a Croacia, donde participarán en las últimas jornadas del Croacia Open. Los corredores locales no podrán hacer los primeros días del Croacia Open al coincidir en fechas con el OCUP.